En estas instrucciones te diremos cómo enviar tokens comprados en el Exchange MXC al monedero última en Smart Wallet. Para enviar tokens desde el Exchange, necesitarás copiar la dirección de tu wallet. Para eso, ve a la aplicación Smart Wallet y haz clic en la tarjeta última. Verás la dirección de tu monedero que puedes copiar pulsando sobre el ícono Copiar. Luego, inicia sesión en el Exchange MXC. Selecciona en el menú Wallet Withdrawal. Introduce el nombre del token última en la barra de búsqueda. Introduce la dirección del monedero copiada y la cantidad de última que quieres enviar. Confirma el envío y espera a que el Exchange procese la transacción. Una vez procesada la transacción, recibirás los tokens en tu monedero. Nota. Para poder enviar transacciones última desde tu monedero, debes tener monedas Smart en tu saldo. Puedes conseguir Smart en las siguientes formas. 1. Pedir a alguien que te los envíe. 2. Conseguirlos mediante el swapping. 3. Comprarlos en un Exchange y enviarlos a tu monedero. El proceso de enviar Smart desde MEXC a tu monedero es similar al proceso con última descrito en estas instrucciones. . ¡Suscríbete al canal!